Jampar, calidad y servicio a precios bajos. En diciembre llegaron las Jampar ofertas navideñas por WhatsApp. Comunícate a nuestro WhatsApp al 943-226-231. Tenemos los mejores precios del año. Desde el 18 al 23 de diciembre encontrarás de todo para laboratorio. Por Navidad compra todas las pipetas al mismo precio. ¿Escuchaste bien? Cualquier pipeta fija o variable modelo PRO de la marca ACUMAX al increíble precio de 130 soles. También te puedes llevar una multicanal de 8 canales de 20 UL a 200 UL a tan solo 400 soles. Tenemos más pipetas a precios increíbles por Navidad. Pipetas fijas o variables modelo Smart de la marca ACUMAX a 130 soles. También llévate una pipeta de 8 canales modelo Smart de 20 UL a 200 UL a tan solo 400 soles. Además, puedes llevarte estos equipos para tu laboratorio a precios increíbles. Fotómetro semi-automatizado 2 en 1. Realiza pruebas de bioquímica y coagulación a 4,500 soles. Precio de introducción marca X-Bio con garantía de un año. Aprovecha y llévate este contador digital a solo 1,000 soles. Sí, a solo 1,000 soles por precio de introducción de la marca DigiSystem. Compra una incubadora o una esterilizadora a 3,500 soles. ¿Escuchaste bien? Cualquiera de las dos al increíble precio de 3,500 soles. Marca Geales Fabricación 2020 y garantía de un año. Aprovecha este equipo de baño María digital de 10 litros marca DigiSystem a 1,450 soles. Fabricación 2020 con garantía de un año. ¿Qué esperas? Comunícate al WhatsApp 943-226-231. ¡Tenemos más ofertas! Centrífuga clínica de 12 tubos a solo 1,900 soles. O si prefieres, una centrífuga para microhematocrito de 24 capilares. Llévatelo a 2,750 soles. Marca DLAB. Garantía de un año. Compra un lector de lisa o un lavador de lisa al mismo precio. 6,800 soles. Sí, cualquiera de los dos a 6,800 soles. Marca Geales y garantía de un año. Comunícate a nuestro WhatsApp 943-226-231. En diciembre llegaron las Jampar ofertas navideñas por WhatsApp. Jampar. Calidad y servicio a precios bajos.